La bebesita, y varias de sus amigas, integrantes del programa de televisión, enamorándonos, tienen un día inolvidable, se van a la playa, arman sesión fotográfica y se divierten, sin sostén. La bebesita, y sus amigas dejan a sus fans con la boca abierta al lucir diminutos bikinis y posar en toples en las playas de Cipolite, en la costa de Oaxaca. En sus respectivas cuentas de Instagram publican algunas instantáneas. Las amorosas Pamela Carvajal, Jessica González y Meredith Fitch dejaron a todos sus seguidores sin aliento. Posaron junto a Daniela Alexis, la bebesita, en diminutos trajes de baño. Las amorosas deleitaron a sus millones de fans con sus tonificadas figuras y Pamela Carvajal decidió subir un poco la intensidad y posar en toples. Las guapas concursantes del reality show decidieron hacerse una foto en toples frente a la playa que más tarde publicó, la bebesita, en su cuenta de Instagram. Parte de este día de locura y diversión es compartido en la cuenta de Instagram de Daniela Alexis, la bebesita. Durante 2018, la bebesita, tuvo su lanzamiento musical en México. En esta nota.